Bienvenidos al recorrido virtual del Estadio Nacional. Nos sumamos al primer día del Patrimonio Cultural en Casa, para que descubras desde otra mirada nuestro principal recinto deportivo. Comenzamos con el CURT Central. En honor a la mejor tenista chilena de la historia y número uno del mundo en 1937, hoy este recinto de arcilla recibe el nombre de Anita Lizana. Fue inaugurado en 1975 y al año siguiente quedó en la historia como sede de la gran final de la Copa Davis entre Chile e Italia. Al talento de Filloli y Cornejo, luego se sumaron glorias como Gildemeister, Ríos, González y Masú. Inaugurado hace seis años como parte del Parque de los Deportes impulsado por el presidente Sebastián Piñera, con motivo de los Juegos Suramericanos y Parasuramericanos de Santiago 2014, este nuevo recinto cambió para siempre la fisonomía del Estadio Nacional en la esquina de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia. Hoy el Centro Acuático es un espacio sorprendente, donde la destreza y la armonía de nuestros deportistas nos permite soñar con nuevos triunfos para Chile. Tiene una capacidad para 1.500 personas. Cuenta con una piscina olímpica temperada y cubierta en su totalidad, otra piscina para saltos ornamentales y una tercera de entrenamiento en el exterior. Un espacio que se adaptará a las exigencias de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Ocupado de forma permanente por el deporte paralímpico y sede de los Juegos Santiago 2014, el Polideportivo tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados y capacidad para 4.000 personas. En su diseño destaca una nave central y una cancha hundida, que proporciona una óptima visibilidad al público y autonomía para los deportistas. El Polideportivo es un proyecto funcional y flexible a las demandas, con criterios de eficiencia en materia de iluminación y consumo energético y accesibilidad universal. Pero el punto más simbólico y permanente en la memoria colectiva sigue siendo el Coliseo Central. Inaugurado por el presidente Arturo Alessandri Palma en 1938, desde el 4 de enero del año 2008, fue rebautizado como Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en reconocimiento a un gran periodista y comunicador de nuestro país. Entre sus puntos más requeridos por visitantes y turistas, está el nuevo camarín de la Selección Femenina, clasificada al Mundial de Francia 2019, y el histórico camarín de la Generación Dorada, que entre sus muchos logros, está la Copa América 2015. Como sede de grandes eventos deportivos y culturales, la escotilla 8 nos recuerda que también es un lugar de memoria. Nuestro principal recinto deportivo siempre estará disponible para visitas guiadas de forma gratuita. Hoy debemos quedarnos en casa, pero estamos seguros de que estas graderías volverán a ser el epicentro de la alegría deportiva de nuestro país. ¡Viva Chile!